Del éxito al fracaso y del fracaso al éxito, Brendan, el actor que interpretó La Momia, George de la Selva, fue uno de los actores más exitosos de los 1990s. Cuando estaba en el punto más alto de su carrera, todos le dieron la espalda, pero renació como el ave fénix. Y hoy en día ha conmovido a todo el mundo con esta gran historia. Todo pintaba de que Brendan iba a ser la superestrella de Hollywood. Era guapo, carismático, muy buen actor y muy buena persona. Pero como todos sabemos, nada está escrito. Cuando Brendan estaba en la cima, se casó con la actriz Afton Smith, la mujer que se convertiría en la madre de sus tres hijos. Brendan fue una persona muy dedicada a su familia, pero sobre todo se dedicó a un cuidado especial con un solo hijo. Lo diagnosticaron con autismo, pero la vida le fue poniendo tropiezos. Él se fue enfrentando a esos fracasos, lo cual le lo hicieron dudar de su talento. Digamos que pudo haber caído en depresión. La persona que viene de acá, que de un momento a otro caiga acá, pues seguramente no es fácil. En el 2003 protagonizó la película Looney Tunes, lo cual fue un total fracaso en las taquillas. Fue totalmente lo contrario a lo que se esperaba. Como producto de eso, Brendan empezó a recibir fuertes críticas, lo cual lo fueron afectando moralmente. En unas entrevistas, Brendan decía que él debió procurar que las críticas no le afectaran. Pero fue imposible para él y poco a poco se fue desanimando, perdiendo amor al arte y eso lo llevaría al fracaso. Pero eso no fue todo. Ese mismo año, Brendan se vio sometido a acosos por parte de Philip Bergsch. Él era la persona, el presidente encargado de la asociación Los Huevos de Oro. Que mucho tiempo después, el actor contó esa historia con mucho dolor. Brendan cuenta que el presidente Bergsch le pellizcó el trasero y lo manoseó. Con lo cual el actor se sintió muy avergonzado, muy acosado, ¿cierto? A lo que el actor trató de denunciar, pero este presidente simplemente dijo que no, él refutó lo que decía el actor. Lo negó totalmente. Pero aquí es donde yo me pregunto, si no fue verdad, ¿por qué Brendan dejó de recibir ofertas por parte de Hollywood? Es decir, no lo contrataron más. O sea que este presidente no solo lo humilló y lo avergonzó, sino que también hizo que no tuviese trabajo. Y es desde aquí donde parte un gran mundo oscuro para el actor, porque ya él no se sentía suficiente. Él decía que se esforzaba de más a las películas e incluso las acrobacias que le tocaba hacer. Que muchas veces se lesionó y le tocaba ir muchísimas veces al año donde el médico para que le hicieran revisiones en sus rodillas. Entonces yo lo veo desde el punto de, me estoy esforzando tanto para esta empresa y me acosa. Entonces ahí es donde empieza a caer él en la depresión. Y debido a esto, Brendan empezó a perder su físico. Empezó a engordarse, ya no se veía puesto como lo era. Ya no tenía las habilidades que era, ya las estaba perdiendo aparentemente. Y en definitiva, ya no le ofrecieron más papeles para películas. Seguramente las productoras ya decían, ya este hombre ya no es rentable para nosotros, ya no es bonito. Mejor dicho, es un desecho más. Y adivinen qué pasó. De ñapa. Para esa misma época su esposa lo dejó. Y como si fuera poco, exige una pensión alta para él. Lo cual a él no le alcanzaba porque es que él no estaba produciendo. Lo cual lo llevó a endeudarse de una manera impresionante. Y me toca mucho porque después de tanto éxito, tanta luz, esta persona se fue apagando, apagando, apagando. Pero hay algo lindo. Dios no desampara a sus hijos. Y le mandó una segunda oportunidad para su vida. Llegó esta persona, el director Karen Aronofsky. Que iba a hacer una película y se acordó del actor exitoso de hace tantos años que ha desaparecido. Adivinen qué. Le dio trabajo. Le invitó a participar en una película llamada La Ballena. Una película que básicamente relata lo que vivió, lo que estaba viviendo el actor en esos momentos. La película trata más o menos de un hombre de más de 300 kilos. O de casi 300 kilos. Que quería enmendar el daño que le había hecho a su familia. O sea, era una historia conmovedora de la cual un hombre con buenas intenciones, la vida simplemente le había dado duro. La vida no había sido amable con ese hombre. Y la ballena perfectamente era Brendan. Y aquí es donde yo digo, Dios no desampara a sus hijos. O sea, es como que, ah, este actor la vida le dio tan duro y está sufriendo tanto. Su sufrimiento está afectando a su familia. Vamos a darle a una oportunidad. Vamos a darle un personaje con el que él se identifique. Y pum. La película La Ballena se estrenó en el 2022. O sea, no es vieja. Lo cual, esta película recibió una ovación en el Festival de Venecia. El actor fue aplaudido durante seis minutos. Después de que te aplaudían tanto. Después de que no te aplaudían nada. Después de que te aplaudían tanto. Las vueltas que da la vida. No podía creer lo que estaba pasando. Él venía de un momento oscuro. Este era su momento de redención. Era algo impresionante, Dios mío. Y como si fuera poco. Su gran actuación en esta película. Hizo que fuese nominado a los premios Oscar. Y como si fuera poco. Se ganó el premio Oscar. Dios mío. Este es el momento en el que él le demuestra a las personas que le dieron la espalda. De que él sí es capaz. Y sobre todo. Se lo está demostrando a sí mismo. Porque fue una persona que dejó de creer en él. Fue una persona que ya no veía esperanzas en él. Y la vida le dio esa oportunidad. Las adversidades de la vida son... Es inevitable. Es una cosa muy hermosa. Muy... No sé. Ya para finalizar. Vamos a ver las palabras de este hombre al recibir su premio. No se preocupen. Si lloran, lloren. Ya yo he llorado como tres veces con este video. Pero tú me encontraste. Pero tú me encontraste. Y como todos los mejores directorios. Merely me enseñaron a dónde ir. Para llegar a donde necesito estar. Si tú, como un hombre como Charlie, que yo played en este filme, en cualquier manera, struggle con obesidad, o tú te sientes que estás en el cielo, en el cielo. Guau, que gran historia de vida. Fácilmente a este hombre le pueden sacar una película. La verdad es que es una historia impresionante. Si a ti te conmovió esta historia, al igual que a mí, no olvides compartir este video, darle like y dejarme un comentario. ¿Qué te pareció? Nada definitivamente fan de este hombre de toda la vida.